Los vecinos de este joven estadounidense están conmocionados tras descubrir sus intenciones de unirse al grupo Estado Islámico. Mohamed Hamza Khan fue detenido cuando trataba de volar desde Chicago hasta Estambul, con la intención de viajar después a Siria. En una carta explicaba a sus padres los motivos de su viaje y les animaba a hacer lo mismo. Estoy conmocionado, dice este vecino. He crecido en Bolingbrook y es un lugar muy tranquilo. Pero nunca se oyen cosas así por aquí. Un par de robos de coches, vandalismo, ese tipo de cosas, pero nada de esta envergadura. Nunca he tenido ningún problema con él, siempre ha sido súper amable y parecía una familia normal. Intento no ser racista ni hacer juicios. Intento ser así, no sacar conclusiones, pero nunca se sabe. Al joven de 19 años se le acusa de intentar dar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Podría enfrentarse a una pena máxima de 15 años de cárcel y 250.000 dólares de multa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!